Estamos aquí en la gala de Long Island Hispanic Chamber of Commerce y al lado mío tengo una bella mujer y también a un hombre guapo. Estamos aquí con Elizabeth y con Randy de Inca Cola que son uno de los sponsors aquí de lo que está pasando hoy en la noche. ¿Cómo se sienten ustedes hoy de estar aquí? Bueno muy bien de estar aquí participando en la gala de Long Island Hispanic Chamber of Commerce. Es muy importante que nosotros como industria apoyemos a nuestros pequeños negocios en todas las áreas de Nueva York y aquí en Long Island pues estamos aquí apoyando a las cámaras y a los pequeños negocios. ¿Y qué dices tú Randy? Bueno somos muy orgullosos a proporcionar este gran evento. Queremos felicitar a Luis Vázquez y el Chamber de Long Island Hispanic Chamber of Commerce para este gran gala de noche. Long Island es uno de nuestros territorios en cuanto a Inca Cola que está creciendo muchísimo. O sea que el apoyo que esta comunidad nos da a nuestro producto de Inca Cola. Y tenemos aquí el producto de Inca Cola que esta es mía, ok, ya la reclamé. Es mía. Me encanta esta soda realmente cuando después de comer un cevichito tan rico se come su Inca Cola. Y aquí también está conmigo Jairo a Behind the Scenes. Vente Jairo vamos a probar un poquito de esta Inca Cola conmigo. Conmigo de Inca Cola. Conmigo de Inca Cola. Conmigo de Inca Cola siempre contigo en la comunidad. Ay me gusta esto. Yo iba a brindar ese con un coctel o algo así pero no. Me quedo con Inca Cola. Salud. Salud. Oh y tu no. Yo no. Yo primero. Yo primero. Salud. 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 I love Inca Cola. You don't understand. I do. ¿Te gustó? Sigamos. Delicioso. Sigamos aquí aquí. Así que. No olvides que puedes encontrar nosotros en el internet en Facebook Inca Cola USA, en Twitter Inca Cola USA y también en Instagram Inca Cola USA. Nosotros somos gran patrocinadores de los NSA, National Supermarket Association. Entonces te puedes encontrar Inca Cola en cualquier Comper Supermarket, Associated Key Foods y todos los independientes. También en los ShopRights y Pathmarks. En todo lugar pueden encontrar ustedes esta rica soda Inca Cola que es riquísima. Me encanta a mí. Ya me dieron de probar y yo creo que voy a llevar esta botellita para mí, para mi casita. Gracias. Gracias. Gracias.